¿Qué tal amigos? Hoy vamos a preparar algo muy delicioso aquí en la casa hogar y que es Marlene. Vamos a preparar pepucho. ¿Qué es pepucho? Pues algo muy tradicional. Acá lo sacamos de la semilla del sambo. La vez pasada que hicimos, cocinamos el sambo viejo, sacamos la semilla y pues pusimos a secar en el sol. Y vamos a empezar a, como pueden ver, limpiar la semilla, sacarle lo que es la cáscara. Y también vamos a acompañar con lo que es choclito y papitas. Y bueno, yo voy a empezar a cocinar lo que es el choclo y las papitas mientras Osvaldo está limpiando la semilla, sacando la cáscara. Aquí en la casa hogar tenemos muchos productos y aprovechamos al máximo cada uno de ellos. Así que en la vez anterior aprovechamos ya el sambo haciendo un producto y hoy vamos a aprovechar su semilla. Estamos ya acabando de sacar todo lo que es la semilla para proceder a tostar. Bueno, aquí tenemos la semillita del sambo. Vamos. Vamos ya a tostar. Y bueno, vamos a aquí a esperar que cambien de color y a tostándose bien para empezar a moler. Miren, así es el color que debe quedar. Ya vamos a empezar a poner en el plato para ir a moler. El tostado hay que hacerlo con una llama pequeña, ya que si se le hace con una llama alta, se van saltando. Empezamos ya lo que es moler, muy pequeñitos. Tiene un aroma exquisito, esta pepa tostada. Así es como aprovechamos todo aquí en la casa hogar. Tenemos ya agua casi por el día de aquí. Le vamos a adicionar ya la pepa molida para hacer nuestro pepucho. Tenemos que dejarle que se cocine durante unos 30 o 40 minutos para tener listo ya nuestro pepucho. Esperemos que empiece a espesar, a hacer como una colada más o menos. Para poder agregar la papa. Tenemos listo ya nuestro pepucho. Como ya quedó bien espesito, vamos a poner un poco de sal. La sal se pone al gusto. Y vamos a echar las papitas para que ya se mezclen y queden muy deliciosas las papitas. Y bueno, ya de una vez que esté revuelto, vamos a llevar a servirnos con unos ricos choclos. Ajá. Tenemos listo nuestro pepucho con papas. Guau, qué rico. ¿Cómo está? Ya tenemos aquí una gran cantidad. Y vamos a servirnos. Y vamos a servirnos. Miren cómo está. Bien delicioso. Ahí está bien. Esto nos vamos a servir con choclito. Mmm. De esta forma me gusta comer a mí este pepucho con papas. Incontándole aquí en el choclo. Al igual que el zambo viejo se ha ido perdiendo la tradición. No es tan común ahora encontrar pepucho. Pero en verdad vale la pena. Se ha ido perdiendo la tradición, pero... Volver a comer esto es una delicia. Ustedes también pueden buscar esta pepa en el mercado. Y pueden prepararlo. Les recomiendo. Es algo muy especial. Que es una tradición que se vaya perdiendo un poco ya en el campo. Pero desde acá, desde Patitas de Amor, queremos rescatar y compartir con ustedes. Fuerte abrazo.